me ha gustado la facilidad de poder compartir todos los hits inmobiliarios me parece fabulosos los vídeos todos los mensajes que nos mandan ya nada más para compartir pues cerca de 40 mil pesos es lo que yo llevo de comisiones con algunos productos inmobiliarios no tengo mucho tiempo aquí en la compañía pero estoy muy contento también porque pues ya vi que es algo real cuando nos mandan la toda la información lo que hago es postearla en mi estado de whatsapp y de ahí me va preguntando mis compañeros mis amigos y luego platicando entonces a los que están interesados los invito a las reuniones este por su y ya después ahí tenemos una sesión de preguntas y respuestas y ya los dirijo con los masters brokers para que puedan dar más información lo que más agradezco de ser parte de real capital es la facilidad con la que yo puedo hacer este negocio